Y vuelve la Navidad y volvemos en la Trastienda con las mejores canciones infantiles, aquellas que recordamos. Así comenzamos en la Trastienda estas fiestas navideñas y las fiestas más recordadas por los niños. Esperamos que os guste y lo disfrutéis. ¡Felices fiestas Trastis! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, ¡de cartón! Se lava su carita con agua y con jabón, ¡con jabón! Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se da tirones, no grita y hace... ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no sucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir. ¡A dormir! Y aunque ha dado mucho ruido con el despertado, Pimpón no hace caso y no vuelva a despertar. ¡Pimpón! Dame la mano con un puentapretón, que quiero ser tu amigo, mi pom, mi pom, mi pom. Hasta aquí llega un nuevo vídeo de la trastienda, de esta que os habla de Isa Ruiz de la cápsula viajera. Espero que os haya gustado, espero que la hayáis disfrutado. No olvidéis dejar algún comentario siempre abajo, que nos encanta saber qué opináis y qué pensáis de todo lo que hacemos y de todo lo que vamos publicando cada uno de los trastis. Darle mucho cariño, darle mucho amor a este vídeo y a todos los compañeros que van a ir pasando a lo largo de esta semana. Y así acaba y así vamos empezando un poco la Navidad, los trastis, hablando de los protagonistas más importantes en estas fiestas, que son, como no, los niños. Así que en honor y en homenaje al público infantil, pues aquí van estas canciones infantiles y así pues vamos a ir acabando con todo este año 2015. Y no me queda nada más que decir que os suscribáis a la trastienda, que le deis like y que miréis en la descripción cada uno de los canales de los miembros de este canal, de los trastis, para que le echéis un vistazo a los canales. Y si os gusta mucho, 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 pues le deis a suscribir, que sois bienvenidos a la trastienda y a nuestras vidas. Un beso y nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Gracias.